Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, dale gracias a Dios. Si puedes escuchar este video, dale gracias a Dios. Si no te ha pegado el COVID-19, si no te has enfermado con este virus, dale gracias a Dios. Porque las personas que están aquí a mi espalda, muchos de ellos no tuvieron esa oportunidad de salvarse y ya no pueden ni escuchar ni ver este video. Así que aprecia tu vida. Góza lo mucho que tienes o góza lo poco que tienes. Abraza un poco más fuerte, quiera un poco más intensamente. Pero lo más importante es cuidarte. Usa guantes, usa mascarilla, mantén tu distancia. No vayas a fiestas que no tienes que ir. Va a haber tiempo para celebrar. Así que aprecia tu vida, respétala y también respeta la vida de los demás. Cuídate para que mañana puedas abrir los ojos. Una oportunidad que estas personas ya no van a tener. Así que ten conciencia. Piensa con la mente y el corazón para que mañana sea otro día nuevo. Que estas personas no tuvieron.